Por aquí de luego no, hay una escalera allí, vamos a intentarlo a ver Y hay alguien mirándome, ¿no? Vale, pues sigue mirándome Este es... Estamos en la iglesia donde entró Yuri Kirman con... Bueno, aquí la estamos escuchando Aquí están los dos Están aquí, claro Esto es lo que... Esto es lo mismo del DLC Esto es lo que pasó cuando el DLC, que lo tengo yo por ahí En su correspondiente lista de reproducción El DLC de Yuri Kirman, no sé si es la consecuencia o la designación Porque como son dos DLC los que ella protagoniza Me parece que es en la consecuencia donde se produce esto En fin, el caso es que ahora estamos aquí Y ahora para continuar... Oye, Joseph, ¿estás bien? Continuar, creo que tengo que hablar con Joseph Pero primero voy a ver si... Aparte de eso que he pillado, hay algo más que pillar Vamos a ver... Yo me parece que... Sí, sí, aquí, mira, aquí tenemos más gel Y hay algo más... Así, aquí, mira, tengo un informe aquí, Toño No, fragmento de mapa 13 Vale, llave 13 Pues 13 tiene premio Pero un buen premio Y lo vamos a dejar ahí Vamos a hablar con Joseph Sebastián Sebastián ¿Alguna vez has tenido ganas de saltar? Desde una ventana O cuando llega el metro Imagínate Que tienes esa sensación durante un minuto Luego dos minutos O cuando llega alguien a cobrarte una factura Ya lo has superado tres veces, Joseph Estás aprendiendo a pararlo No me escuchas Pararlo no es lo que me preocupa, Seth No diga que ahora va a ver viequito No sé por qué Y no logro entenderlo Es muy profundo Es como un instinto Cada vez más fuerte Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya viaje que te has metido Vaya Y además que está Está en otra posición y todo Ha caído desde allí Ahora está puesto En perpendicula Vale, ya Eso es Bien El guardián Capítulo 7 Empezamos Aquí Hay que romper Tinajas Antes Antes rompíamos Caja Ahora tinajas Porque es donde puede ser Que encontremos cosas Ahora si encuentro una caja La rompo también Por supuesto Vamos a ir a por aquí Aquí tenemos Gel Vale Gel Tenemos cinco mil y pico Punto de control Hemos llegado Hemos llegado al punto de control Vale Y ahora aquí Voy a apagar esto Por fin Las moscas Aunque da igual Si me tienen que ver Me van a ver A hacer daño A hacer daño Aquí está este loco Más me van a encontrar A los demás Aquí están Todos loquitos Loquitos Por dios Vamos a ver Por aquí Vamos a ir cogiendo Todo lo que sea pillar No sé si estas tiras Así que hace Pueden romper Si se pueden romper Pero No sueltan nada No Se pueden romper Pero no sueltan nada Vale Vale Igual Voy a seguir rompiendo No me queda otra Quitan la luz ya Hombre Que vas con el farolillo Que parece Parece Yo que sé Bueno pues Estos Estos no están dando nada Estos chiquitajos No No dan nada Están aquí De adorno Definitivamente No dan nada Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Hay una caja Con algo Ahora la pillaremos La pillaremos Ahora si voy a encender esto Porque no No quince Yo bien por aquí Mira más Más rollo Ahora no puede pasar por aquí Esto Y este rollo ¿Para qué ponéis este hueco aquí? Si no cabe uno por aquí Es que eso Debería de haberlo tenido Permitido esta gente Nada Esto está aquí Para perder el tiempo ¿No? Vale Este dará algo Si no A ver Pues no Tampoco ha dado nada Bueno Bueno Mi visión es romperlo Vale 300 300 Vale Fenómeno Si no sigo rompiendo A ver Si no Si no Si no Si no Si no Si no Suelta Algo No No tiene pinta De soltar nada Ya subí por aquí Aquí ¿Aquí puedo subirme? No ¿Aquí qué coño hay? ¿Esto qué coño es? No me gusta la pinta que tiene este Voy cogiendo Pero vaya la pinta que tiene No me gusta Alguna cosa que pillar más por aquí A ver Ahí hay una Bueno Vamos a coger el flasquito este Quieto 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 Tengo dos alternativas O Desactivar esto Voy a intentarlo Me ha salido De Chiripa Me ha salido De Chiripa Vaya Ahora no puedo coger esto Esto es De bala de rifle ¿No? A ver ¿Esto cómo estoy? Nada No puedo recargar nada aquí Sí Pues debería poder coger uno ¿No? Uno Y aquí ¿Cómo estoy de esto? Fatal Esto 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 es una putada Porque hay muy poca munición A ver si soy capaz de hacer algo aquí Mira de este Pero es que el que yo quiero hacer Este es el que yo quiero hacer Este es el que yo quiero hacer Este no es Quieto Un momento ¿Cuál es el de? Este es el que yo quiero hacer Y no puedo hacer ninguno Bueno Este es el vibrote Vamos a coger este Este es el que más me interesa En realidad Crear vibrote Este es el que revienta Ya no puedo coger más No puedo coger más Nada más que he podido coger uno Bueno No pasa nada Me voy a poner aquí Este es el rifle ¿No? Me lo voy a poner aquí Me he cambiado Pero bueno Si yo le he dado aquí ¿Por qué? Pero ¿Por qué eres tan cabroncete? Estoy aquí Le endiño aquí Pero vamos a ver Está puesto ¿no? Vale Pues entonces Ahora Me lo he cambiado ahora Ya está Es que me mantenía El La escopeta Ahí estoy escuchando Estoy escuchando un rollo Que no me hace ninguna gracia Estoy escuchando un rollo Que no me hace gracia Vamos a ver por aquí Y esta botella Un momento Es que Es que Esto ya Ya no rompo Ni la botella De esta más Vamos Un momento Aquí esta si la voy a romper Vale Voy a coger ¿Dónde está la botella? Que he visto Que me parece que la había pillado Aquí está ¿No? Me hago cogerla Yo tengo Yo tengo aquí No No tengo ninguna No No tengo No tengo No tengo Bombas A ver Quiero que pillo Por aquí A ver A ver El gordito El gordito ¿No? Que malo es esto A ver Ahora le he pillado bien Ahora le he pillado bien Que malo coño Por favor Que malo Por Dios Pero bueno Pero por qué Pero por qué Por qué me pasa a mí Esto Vamos a ver Es que yo lo explico Esta mierda ¿Otra vez por esto? Coño Quita ya de en medio Joder Joder De verdad Y ahora Me he cambiado Y no me sale Mira dónde estoy Aquí enganchado Con esta mierda aquí Anda hijo Que te des morcilla Ya coño Andy Que te des morcilla Bueno Venga Vamos a ver Que tengo que utilizar Esto otra vez Con aquel cabullo Que está ahí Desde luego Que no ha sido más malo Porque rieron más largo Con esto Qué normalidad Qué forma De perder Tiros más tontamente Por Dios A ver qué hay por aquí Vamos a ver Aquí qué hay Obre munición Esto me viene bien Esto me viene bien Y aquí Esta será de mil ¿No? De mil Es grande Uy cómo me pone de mala leche esto De verdad Munición de rifle Y me da la sensación De que aquí Hay una cinaja Vamos a romperla Vamos a romperla Difícil Atinar Y es muy complicado A ver aquí Qué pasa aquí Que no me fío De esto Ni un pelo Una puerta O algo que se parece A una puerta Aquí no hay ruido No tiene que haber enemigo ¿No? ¿Qué coño es? Yo no voy a poder Coger de esto No Este rifle no es esto Y si cojo la pistola Tampoco No puedo coger de munición De esta Bueno venga Vamos a coger esto Cago la puta A ver ¿Nada? ¿De verdad Que no me habéis querido Dar nada? Bueno Aquí una foto extraña ¿No? Esta foto ¿Qué coño es? No se ve bien Yo no lo veo bien No veo bien Lo que coño es esto A ver Yo no veo Lo que hay ahí Parece que hay alguien Sentado Que tiene en brazo Alguien Es lo que parece Bueno Ni idea Ahora mismo No sé lo que significa Vamos a investigar A ver esto Aquí hay algo que hacer Está flojo Pitografía arrancada De una puerta De piedra Que lo que hacía La fece de llave Bueno Pues venga Esto se abre Vale Estoy viendo ahí Bueno vamos a coger esto Que no sé lo que es Nota de las catacumbas Socorro Esos golpes Metálicos Viene Viene Corro pero me sigue Dios mío Ayúdame 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 Socorro Vale Y aquí esto De cuánto es De 1000 o de 500 De 800 Me parece que era 800 Si me he equivocado No he acertado Ni por un lado Ni por otro Mira lo que estoy viendo aquí Estoy viendo aquí Unas cajas fuertes Como las que hay En el DLC De Yuri Kinn Estas son las cajas fuertes Donde conseguimos cosas A ver esto Cómo va Esto no será Un puzzle Como es en el DLC Aquí es mantener esto ¿No? ¿Y qué hay aquí? Una llave No me acordaba yo de esto Vale Munición De rifle Y Para hacer vibrotes Y una cama He hecho una porquería Pues ya aquí No se puede hacer nada ¿Va? Aquí Aquí ya está todo A ver Tiro por aquí A ver Esta estinaja No tiene nada ¿No? No hay nada por aquí Pero vámonos Entonces esto Habrá que ir por aquí ¿No? Aquí no hay otra Esto nada Esto ya no me está gustando nada ¿Eh? Punto de control A ver A ver A ver ¿Qué coño me hay aquí? ¿Eh? Oh, mierda Anda lo que hay ahí Anda lo que acabo de ver Pues ya sé yo lo que hay aquí En el capítulo este Ya sé yo lo que hay aquí Bueno pues Una de las cosas que yo aquí Debo de intentar hacer y fabricar Son los vibrotes Explosivos, eh Me van a hacer falta ¿Algo por aquí? Vamos a ver A ver Si pudiera hacer alguno No te pases Ahí ¿Puedo crear? Vale Ya tengo dos, ¿no? Bueno pues me lo da una piedra No puedo hacer más Aquí puedo hacer algo Un momento Este 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 de qué es Vamos a hacerlo Ya no puedo crear más Bueno, venga El explosivo es que Si ese es el enemigo que yo pienso Que es, que es Pues No ve a la que me espalda No ve a la que me espalda No puedo coger nada, ¿no? Ahí tenemos un punto de guardado Un puntito de guardado Que por supuesto lo voy a hacer ahora Pero antes No te veamos mirar esto bien Sobre todo por el suelo Que puede haber por aquí Esto Aquí hay algo que hacer Pero ahora mismo no Porque tengo aquí la El rollo este A ver si hay algo por aquí Que se me olvida Que no vea Donde ponen los fragmentos De mapa, ¿eh? Los ponen en el suelo Yo no me puedo acordar De cuando hice esto Donde coño Están los fragmentos Y si esto Te lo deja Los fragmentos por aquí Después cuando vuelva No te los vas a encontrar Bueno, en 1900 tengo Vamos a entrar aquí A ver Otra chapa de castellano Otra chapita Bueno, no Esto es cuando nació Lins Lily Lynch La hija de Sebastián y Mayra Que es uno de los problemas Gordo que tiene Sebastián Que no No olvida su Su tragedia, ¿no? Bueno, aquí hay algún mapa Por aquí Es que no se ve bien No, aquí lo único Que hay que hacer es Pues ir aquí A ver si puedo hacer algo Vamos a intentar A ver si puedo subir Bueno, aquí tenemos un boss Que es el guardián El guardián Que me parece Que no se puede matar Aquí hay algo que pillar Catacumbas encontradas Hayan catacumbas Vago en la iglesia El pastor Resta importancia Al asunto ¿Quién se encargaba Del mantenimiento? Vale Escogido esto, ¿no? Sí Esta siempre habla Cuando yo estoy haciendo cosas Y aquí Missing Tenemos a Chris Desaparecido Chris Tyler Capataz de obra Desaparecido Mientras Supervisaba La reparación Del suelo De la iglesia Bueno Perfecto Allí no hay nada que hacer Eso es seguro Con esta Pues lo único que puedo hacer Es guardar Yo no guardo partida nunca Esto va guardando Punto de control No me hace falta Guardar partida ahí Entonces Aquí Alguna cosa nueva Y el mapa como está Qué pena de mapa Los dos que me faltan Bueno Yo tengo una Una de esta, ¿no? Pues vamos a coger esta misma Ya está Venga Cualquiera buena Me ha dado A ver de qué es el vibrote De Bueno, venga Vamos a cogerlo Vamos a coger cuántas Dos Me nos da una piedra Me hubiera interesado más gel Pero como no me lo ha dado Y yo no he guardado partida Pues no puedo recuperar partida Para volver e intentar Que me da igual Vaya Que Lo que me dé Me conformo con lo que me dé No vamos a ir haciendo trampillas Me ha salido Con esto me cae Tengo 9900 Y ahora Puedo hacer algo de El vibrote Vamos a ver Vibrote explosivo Puedo Pero lo que puedo es Llevar aquí Aumentar daño Esto es para aumentar Daño Aumentar daño Pero yo lo que quiero Es Vamos a ver Yo lo que quiero es Vamos a ver Por qué coño ha sido esto Pistola Escopeta Vibrotes de agonía Ah, esto está completo No puedo llevar más Que esto es lo que me interesaba a mí A mí lo que me interesaba era esto A ver si podía Llevar más Pero no puedo llevar más Por lo tanto Como no puedo llevar más Me voy al explosivo Y lo subo A tomar por culo Ya no puedo hacer nada más aquí Bueno, tengo el vibrote El cegador este Que no me No me hace ilusión Aquí puedo hacer algo Si puedo hacer Cuerpo a cuerpo Siempre he estado tentado yo De hacer esto de cuerpo a cuerpo Siempre he estado tentado Si no veo otra cosa Por aquí más goloza Que hacer Cadencia de tiro Y tiempo de recarga Es que no A ver este Precisión Este sí es interesante Aunque el más interesante Es este Pero son 12.000 Y el fusil Perdón La escopeta 16.000 Que es lo que yo necesitaría No puedo aumentar La capacidad Que era lo que me interesaba Y aquí tampoco puedo hacer nada La salud tampoco Esto de darle El cuerpo a cuerpo Cago en la puta Con esto Estoy tentado Cuerpo a cuerpo Ahí se va a quedar En el cuerpo a cuerpo Ya no hay nada más Que hacer aquí No hay nada más Que se pueda hacer aquí Porque Queda todo fondo También para arriba Venga Fuera ¿Se acabó? Vale Ya está No puedo hacer otra cosa Con subir El cuerpo a cuerpo Nos vamos Al mundo real Bueno Más real Mundo real Es este Vamos a ver El vibrote que yo quiero Es este Y tengo ahora mismo aquí Pues dos Pero Voy a ver Voy a ver si puedo Hacer alguno más No No puedo No puedo Ni de ese Ni de ninguno Por lo tanto Como no puedo Pues nada Tomad por culo Vámonos El arma que voy a utilizar ahora Voy a ser la pistola No es un buen plan Pero es la que voy a utilizar Hay algo por aquí que pillar Es que no me ciene un pelo esto Vámonos aquí Venga Aquí hay que colocar Claro Aquí hay que colocar ahora esto La tabla Encaja Sí Pero es que hay Otros dos huecos más Hay otros dos huecos Ahora vamos a tener que buscar Ahora por donde tiro Por la izquierda O por la derecha Por donde tiro Aquí hay dos cositas Aquí hay dos cositas Que da la sensación Que hay que buscar Vamos a probar por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto es algo, no? No escucho nada Por aquí De ruido Ni nada, ¿no? A ver Algo por aquí Nada por aquí Vale Aquí hay Una Mesa que tiene Vale 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 ¿Y qué más? Vamos a bajar por aquí Un gel Vale Esto es para darle aquí Para subir algo, ¿no? Pero vamos a romper Vamos a coger Vale Vale Aquí hay Vale Yo voy a intentar A ver Si Mira, puedo hacer A ver Mira, he hecho otro más Vale Perfecto A ver ¿Qué por aquí? Que no sé lo que La manivela esa Un momento Un momento Anda Ahora no puedo ver La manivela esa Venga, hambre Por favor En serio Me ha venido Es que estas son las putadas Eh Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto 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 Que por aquí he visto yo Un rollo de esto Aquí está Vale Y ahora aquí ¿Qué? Esto es una putada Porque yo quería Haber visto La manivela esa Coño Y aquí Ahí La manivela O es mi vista Joder Vamos a ver Si le disparo aquí ¿Qué pasaría? Voy a perder un tiro ¿Qué ha pasado aquí? No me gusta esto Vamos a tirar aquí Un momento Un momento No me gusta esto Quieto Un momento Que no me gusta esto Ahora Yo sabía que esto Era una putada Menos mal Que me he dado cuenta Aquí Y ahora Esto sube Adiós capullo 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 Me lo he olido Que iba a haber algún problema Por aquí Me lo he olido Quieto Joder ¿Por qué sois así De cabrones? ¿Ahora qué has hecho aquí? Yo lo que estoy mosqueando Con la manivela La otra Que tenía que haberle dado Punto de control Parece que hay algo Que me he dejado por ahí Hombre Esto viene bien Uh Esto viene muy bien Y ahora aquí ¿Qué coño había que hacer? Estoy viendo por aquí Un algo que es para esconderse ¿No? A ver Por aquí te puedes esconder ¿No? Claro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué coño ha sido esto? Bueno, para Claro Normal Eso ya lo sé yo Y ahí ¿Esto qué es coño? ¿Esto es una estatua? No A ver Vale Esto dice que debe de ser una trampa Y es que es una trampa Ya ve Aquí la tienes Vamos a meternos por aquí No me acuerdo de nada De esto que estoy haciendo ¿Eh? Aquí hay Esto que no sé si cobrirlo O no cogerlo Lo voy a dejar Sin coger ¿Eh? ¿Eh? Afuera Vamos a coger esto Vamos a ver una cosa Que yo vea lo siguiente A ver Vamos a ver Vamos a ver una cosa A ver si me sale bien Fuera Pero por qué no haces esto Capullo Ya, ya, ya has llegado tarde Estúpido Que eres un estúpido Ya has llegado tarde Pero por qué le das aquí Bueno, ya está Mira, yo no puedo con esto Yo no puedo Es que cuando te equivoques Lo acepto Otra vez dándole aquí El botón Mira, yo ya no puedo con esto Es que no puedo jugar así Es que no puedo No, ahora no puedo No puedo, coño Por Dios Es que no puede ser Es que no puede ser Es que no puede ser Vaya Es que no puede ser Ahí han caído unos poquillos ¿No? Vale ¿Este va a entrar por aquí? No lo sé Ay, por Dios Es que le pego a un botón aquí Que no tengo por qué darle Vamos a ver Lo que yo quería hacer No era eso Lo que yo quería hacer Era darle aquí Meterme Cruzar aquí Y ellos van a seguirme Y al final Van a caer ahí arriba ¿No? Eso es lo que yo quería hacer Entonces yo ahora aquí Para matar ese capullo Para matar ese capullo Joder Es que no vea Es que tiene la cosa huevo A ver De verdad Que es que me pone de mal Al ese Cuando se juega mal Se juega mal No hay otro Otro culo ya Pero ya Pero ya vaya Cago en la puta Que malamente lo he hecho De verdad Me da un coraje esto De verdad Pero coraje Esta puerta ¿Dónde lleva esto? ¿Esto dónde lleva? Aquí Aquí ¿Qué coño hay? Munición Vale Aquí Esto no Esto no Quieto Quieto Este gas Me va a matar Este gas Me va a matar ¿Qué va? Me voy Me voy de aquí ¿Qué vas? Bueno pues no lo he hecho Como quería Como yo quería hacerlo Esto no No me ha salido Vamos a abrir esto Vale Vale Y ahora aquí Ahora aquí ¿Qué hay? Eh Espérate 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 Paquito Espérate Munición de pistola Como soy Es que aquí Aquí hay algo Aquí hay algo Que no sé Lo que coño Hijo de puta Esto Vale Hay otra cosa más Por aquí Venga abre Y venga Oye Mira que coraje Me da esto Y venga Dale aquí Venga Dale aquí Venga Dale aquí Venga Oye Y venga Dale aquí Pero ¿Por qué Le doy? Pero ¿Por qué Le doy Al botón Este de Mierda? Porque Es que Es Es La costumbre Esto No es Nada más Que la costumbre De estar Con otros Juegos Liao 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 Coño Y en la Mierda Del Deito Por Cojones Le tengo Que endiñar Aquí Por Cojones Aquí he podido subir El jockey derecho Es que si le da El jockey derecho Pasa esto Coño Me desconfierta Totalmente Y no va la mala leche Que me entra Vamos a ver Hay que darle aquí A esto ahora O subirse aquí ¿Qué es lo que tengo que hacer? A ver No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que pasa aquí Este es el otro Que más me falta ¿No? ¿Y ahora esto Se puede abrir? Vale Vale Hemos salido por aquí Bien Estamos en otro punto De guardado Joder Yo te lo juro De verdad Que Que mal la leche Me da esto Venga Pistola aquí ¿Dónde estoy? Hemos salido por aquí Y ahora aquí Puedo colocar esto En alguna parte ¿No? Aquí no Aquí sí Vale Solo queda una O sea madre Que la parió Esto ¿Por dónde tengo que ir ahora? Si antes me fui Por aquí Por la derecha Es que no sé Si ir aquí Al punto de control Antes me fui Por aquí Ahora he salido Por una puerta Que es esta Que está aquí Que aquí No hay nada más que hacer O sí No, yo lo voy a bajar Por aquí ¿No? A ver Es que escuché Una cosa muy extraña Aquí Bueno, venga Ya está Tomad por eso Por lo tanto Vámonos por allá Y no hay otra Ahora tenemos que ir por aquí Uf A ver ¿Qué coño pasa aquí? Esto qué coño es Voy a dar aquí Tú, este Es que este gas Te mata Este gas Te mata Y ahora ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, tú entras con mucha adicción Sebastián Pero vas a cagar Totalmente Hasta un metro veinte Y ahora quieto Ese va Ese va a caer Míralo Ahora le dio Prende fuego Arde Me está viendo alguien Vamos a ver Esto se puede romper ¿Y aquí qué hay? Un capullo, ¿no? Llega Bueno, él me da Y yo no puedo Tóquete los cojones Y encima estoy ya Que me va a dar Ah Bueno, vamos a ponernos Esto no Esto me está gustando Cada vez menos Lo estoy Es que cuando te equivocas Que es lo que me está pasando Pues no se hacen las cosas bien ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Por cargarme a ese ¿Qué pasa aquí por cargarme a ese? Eh, que ha salido Ya no va a salir más, hombre No sé si quemarlo La madre que parió a esto ya A ver si me da algo, hombre Vamos a ver Es que no me acuerdo De esta parte Nada, nada, nada Aquí hay algo que pillar Hombre cerillas Una botella Allí Es que estoy aquí Vamos a ver Si me pongo aquí Alguien me está viendo No te jodas ¿Quién me está viendo? Aquí me ve Alguien Y si salgo aquí Y ya no me ve Esto Extraño Vamos a coger Muy limpia Ahora tú Que me estoy metiendo En un Capulleo Aquí Vamos a ver Quien aparece por allí Voy a ponerme Voy a ponerme esto allí A ver si sale algo Pero esto no es lo que yo quiero Esto no es lo que yo quiero Lo que yo quiero Es esto Que me queda poca munición Póntelo ya, coño Me quedan cuatro tiros Quien me está viendo Vamos a ver Aquí una escalerita Por aquí Aquí Oh, fuyo Mira mi vida Un hacha Siempre viene bien El hacha Siempre viene bien A ver Vamos a quemarlo Hombre Es que aquí tengo Vamos No puedo llevar más Vamos a coger el hacha Otra vez A ver Que hay por aquí Creo que hay que Pero ¿Por qué Eres tan malo Coño Fuera Ella caí Toma por culo ya por ahí Toma por culo No me va a dar nada No me va a dar nada No me gusta esto ni un pelo Ni un pelo Ni un pelo En el momento que entre aquí Verá tú la que se va a liar aquí Voy a morir Voy a morir Voy a morir aquí Me está saliendo Me está saliendo Pero me está saliendo Eh, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Como yo esto Vamos a ver Como yo esto falle Muero Porque no tengo Vamos a ver Vamos a ver Aquí tengo uno Lo voy a gastar Y me voy a quedar Vamos a utilizarlo Y vamos a gastar esto Vamos a morir, eh Ah, no Uf Con su puta madre Si pudiera volver ahora Allí a Al rollo este Volvía, eh Te lo juro, eh Ahora yo no sé lo que hacer Vamos a ver Esto, qué coño Eh, quieto, quieto, quieto Esto no será para sentarme yo aquí, ¿no? Aquí detrás hay algo ¡Quieta la mierda! Vamos a ver Esto Vamos de centícula A esto Vale, y ahora vamos a coger esto Vale Uf La leche que le dieron a esto aquí Esta cajita No podía cogerlo, ¿verdad? No, esto no lo puedo coger La madre que parió esto Vamos, aquí tenemos la rueda Y aquí tenemos esto Que no tengo ni puta idea Para dónde va Esta caja que se está moviendo Pero qué coño, eh Esto es lo que utiliza El guardián Para ponérselo en la cabeza O por el estilo Eh, vamos a ver Qué hago yo aquí Si bajo aquí Esto me está gustando Cada vez menos, eh Y si yo le doy aquí ¿Qué pasa? Uf Entonces, vamos a correr por aquí No puedo, no puedo, no puedo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Yo quería ver si me daba tiempo Pero no No me da tiempo Si le pego un tiro aquí Allí Arriba, ¿qué lo que habrá? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a investigar Vamos a investigar esto Vamos a ver Si le doy aquí Yo voy a ver lo que hay arriba Ahí arriba que lo que hay Mira, esto Es que no me fío ni un pelo, eh No se ve Yo no veo lo que hay ahí Si hay pincho y la parmo Porque yo puedo desde allí Pegarle a lo mejor un tiro desde allí Hacer que baje y tubirme Bueno, yo me pienso que esto Lo que yo tenía que haber hecho Era venir ante aquí Aplastar a los enemigos Y bajar a coger las cosas Lo he hecho mal Claro que lo he hecho mal Y tan mal Lo he hecho pero muy mal A ver A ver si me dejo algo por aquí Que no creo que me deje nada, ¿no? Pero por mirar A ver esto ¿Qué coño es? Me parece que no me dejo nada, ¿no? Apágate esto, hombre Apágate esto Que va con el parro Ací, encorgando Claro, es que esto Está aquí Precisamente Está en marcha Porque es que esto Decaer Y yo tenía que haber ido Al otro lado Que sigue también Tonto Aquí la clave estaba En eso Venir aquí Es que no me acuerdo bien Venir aquí primero Y pegarle el viaje aquí Y cargárselo a los enemigos Ese era el plan Esto ya está hecho Ahora vamos a bajar por aquí A ver qué ocurre Anda, el guardián Ahí me ha dejado Ahí me ha dejado Tirado como un paquete de pelos Quieto, vamos a ver Esto hay que darle rápidamente aquí Pero bueno, tú Muévete Muévete Muévete, gilipollas Muévete ya Que está gilipollas Ahí dando vueltas Como un gilipollas Ahí quietecito Como un gilipollas Vaya La otra ¿Dónde está? Tú sigue dándole aquí A los botones Tú sigue dándole a los botones Vámonos Hay otra rueda Por alguna parte Voy a tomar por culo ¿Dónde está la otra rueda? Aquí Ahora tú Que la voy a palmar aquí Como un capullo Hay más ¿Hay más o no? ¿Vale? ¿Vale? Aquí Hay que Cuando lo veo con el farolillo así Me entran las siete cosas De verdad Me da la sensación De que este tío No está bien del coco Con el farolito Vamos a coger esto Y ahora Aquí no hay nada más ¿No? Esto ya está El guardián me ha dejado aquí Encerrado Uy ¿Por dónde vamos ahora? Yo creo que me voy a quitar Esta Este arma Y me voy a poner esta Aquí ¿Vale? Aquí Porque siempre es mejor Por si viene alguien Hay que acabar con el rápido Vale Vamos a bajar por aquí Aquí hay algo Esto es munición de pistola Que no puedo No puedo Porque es que llevo todo No puedo Bueno pues me voy Vámonos Aquí hay algo Aquí Nada Después el otro lado Sí Joder Qué control más malo Para coger estas cosas Qué control más malísimo Lo siento No tengo remedio Que fijarla Y que quejarme De cosas que tiene el juego Que no Que no comparto ¿Y todo por qué? Pues yo os lo voy a decir Porque la cámara está Muy Muy Mitad del jugador Y Y no es una tercera persona Como tiene que ser Deberían de verse por lo menos Las rodillas del jugador ¿Por qué? Porque de esa manera Tú tendrías Más visibilidad De esta manera Lo tienes de visibilidad Una mierda Muchas veces Que no ves las cosas Por eso Un poquito más aleja la cámara Es que no te deja esto De Alejar más la cámara Es una putada Aquí hay Un momento Que lo estoy haciendo mal Le he dado ahí Que es donde yo quería Le he dado Pero ya me ha quedado tarde Venga Pero de si arde ya Tarde ahí Es que quería En realidad Le tenía que haber pegado Allí A la A la bomba Antes de que aparecieran Esta gente Ah Un desastre Aquí Me he dejado yo Un momento Un momento Aquí arriba Hay unas balas Voy por ella Venga Venga Ya Sebastián Venga Hombre No seas Estupido Coño Que es una carrerita De nada Y ahí está Que no puede Por una carrerita Le va a obligar Que le tenga que subir Esto hombre Que gaste en una cosa Que no quiero ahora mismo Gastar Venga Coge esto Acoyo 4 Buenas ojas Hay que ver el juego Es que He pegado Una carrerita Chiquitita Y agotado Al máximo Y le he subido Una Tiene una potencia Hecha de esto Es que la siguiente Me cuesta Para eso Subo otra cosa Pego una carrerita Y adiós Eso No Estoy de mala leche Con esto Ahora De verdad Tiene Cosas Muy en contra Que Que me van a hacer Morir aquí Más que la madre Que lo parió A esto Me cago La puta Ahora sí Que la vamos A joder aquí Vamos a ver Ahora por donde Tiro Ya aquí A ver Tengo una puta idea Aquí Una escalera Pero antes Voy a mirar Por el otro lado A ver Ahora si yo Pego aquí La jopa Se me agota Rápido Quieto Quieto Bueno Vamos a ver Si me meto Por aquí Aquí está Por aquí No puedo entrar Aquí Es que Lo chungo Es que Lo tengo que coger Yo esto Esta es la que revienta Vamos a tomar Por culo Ay la madre Que parió A esto Coño Ay su puta madre Me cago La puta Lo peor es Ya no Perdí un poco De vida Lo peor es Que he perdido Lo que esto suelta Que es lo que me interesaba A mi Me ha dejado La vida Para la mitad Bueno Muy bien Pues ya está Aquí Que coño A ver Esto No se le puede dar Aquí Pero yo lo entiendo Porque no se le puede dar Esto ¿Dónde va? Sebastián ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es que Me está haciendo Una cosa muy rara Armando Esto ¿Por qué no puedo? Ahora Mira Ahora Ahora sí Venga Ahora sí Ahora sí A ver Venga Hombre ¿Dónde está La maribela Que no la veo No veo La maribela No veo La maribela Voy a morir ¿Eh? No veo La maribela ¿Eh? A ver Yo aquí No sé Dónde está La maribela Hostia Por los pelos Sí Eso digo yo Que ni me lo creo yo Ahora mismo Es que ni me lo creo Esto no me lo creo Ni yo Es que ni me lo creo yo Vaya Allí estoy viendo El que hay allí ¿Esto qué es? Estoy viendo una estatua ¿Eh? Una Una Mira Ahí hay una estatua ¿Cómo coño cojo yo eso? Eso ¿Cómo coño lo cojo yo ahora? Vamos Por aquí De luego no Hay una escalera allí Vamos a intentarlo A ver Y hay alguien mirándome ¿No? Vale Pues sigue mirándome Esto aquí Me cago la puta Vamos a ir por aquí Me he tenido que dejar cosas ¿Eh? Seguro 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 Porque esto No lo hago yo Desde hace mucho tiempo Irrepetible No lo voy a repetir Vaya Eso es seguro A ver Por aquí veo yo Un garfio No puedo cogerlo Putada Y hay enemigo aquí ¿Eh? A ver Nada Que no puedo coger nada A ver Si es que puedo recargar No puedo recargar No puedo coger nada Porque esto no es de escopeto ¿Verdad? Bueno Vale No puedo coger nada Vamos a ver Esto no me gusta Ni un pelo Aquí parece que está A ver El que me falta ¿No? Vale Aquí está El que me falta Punto de control Vamos a ver Joder Ahora yo No sé si ir A A la sala segura No sé ¿Qué coño hacer? Vamos a colocar aquí El último A ver ¿Qué pasa? Yo lo que sé Es que por aquí Me he dejado yo Una estatua Me he dejado Una estatuilla Y no me hace gracia Me lo he dejado aquí Pero ¿Cómo coño Cómo coño esto? Me he dejado un gel Por ahí La estatuilla Esa que está ahí Bueno mira La verdad es que no me acuerdo Cómo se coge esto Ahora mismo Quizá haya que hacer La siguiente parte La siguiente parte Que es el guardián Porque ya lo que queda Es el guardián El boss De este capítulo El boss Vámonos Porque yo ahora mismo No puedo acceder por ahí No me voy a poner a buscar A ciegas No Tengo que iluminar Yo mi cabeza Y acordarme de esto Lo que sé Es que por aquí Ya nos vamos al guardián Yo voy a ir A la zona segura Esto Pero del tirón Me voy a la zona segura ya Pues problema tengo muchos Ni tú tampoco Aquí habrá algo Bueno la luz está Para ganar ya Sebastián Joder Aquí ni nada ¿No? ¿Qué problema tengo? ¿Y qué problema tengo? Pues claro que tengo problema Aquí ahora no hay nada Que coger O sea porque ahora No era necesario Venir aquí Vamos a ver No sé si tengo llave O no tengo Eso es lo que voy a comprobar ¿No recuerda? Si he cogido alguna o no Voy a mirar A ver Lo que sé es que ahí Hay una que hay que recoger ¿Yo tengo llave o no tengo llave? No Yo no tengo llave A ver un momento Pero si tengo cosas Que puedo hacer Que pueda coger ¿No? Esto que está abierto Esto por ejemplo Lo voy a coger Claro que sí Ya se cierra la puerta Por aquí más cosas Pueda coger o no Esto no lo puedo pillar Es la única que hay Entre abierta Que vaya Que todavía Tengo mi disposición Hay cosas Bueno Pues mira Pues Vámonos Vamos a ver Que puedo subir Tengo 5800 Y la voy a gastar La voy a gastar Pero ok Vamos a ver Si la puedo gastar A ver si la puedo gastar En spring No puedo Me cago en su puta madre Que me faltan dos Para una vez que quiero gastarlo En esto Me cago en la puta Son dos segundos más Bueno Dos segundos más Que dos segundos más Son dos segundos más Pues no puedo Me hubiera venido bien Hacerlo ¿Eh? Cago en la puta No puedo ¿Para qué me voy A calentar con esto Si no puedo? Las armas Esta no me interesa La que me interesa De las armas Es esta Por ejemplo Capacidad del cargador Serían 4 Me quedan 1800 Pues vamos a darle No puedo Si le doy a esto A ver Tiempo de carga Alcance Cago en la puta No sé qué coño Hacer aquí De verdad Bueno pues mira Vamos a meter otra jeringuilla más Nada Vamos a poner Gracias Hemos metido otra jeringuilla más Y ya está completa Bueno amigo Pues yo lo Lo voy a dejar esto aquí En el siguiente capítulo El guardia El boss De esta parte Que no lo voy a meter aquí Detrás de un vídeo De tanto tiempo Como llevamos ya Pues os espero Hasta ahora Vamos a poner